Finalmente, thank you. Finalmente me dejó, guys. Me tuve que desloguear y volverme a desloguear. ¿Cómo lo he aprendido? Créanme que es tanto andar utilizando teléfonos. Me imagino que funciona y funciona. Muchas gracias por estar aquí, ¿ok? Y lo siento que nos hemos tardado dos minutos de lo usual, pero thankfully ya estamos acá, ¿ok? ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Yes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy haciendo genial. Gracias. Hola, profesora. Hola, hola. Hola. Magali, saludos. Hola, Magali. Estoy en la conferencia, profesora. Ah, ok, ok. I got you, ok. Está bien. solamente esté pendiente de las listas, ok cuando pasemos la lista Seila Selina sorry, Selina vio la clase de ayer Selina si, la vi en lo que usted envió porque es que no, en Youtube no la vio no bueno, pero hice el ejercicio de la página 16 ah, sí, pero lo mejor sería siempre ver la clase porque más que ahora sí es un tema un poquito más más difícil ahora hace como un review ok, trataré de, si no me quedo después viéndola y cualquier duda ahí la escribo cuando pueda, porfa véala de nuevo ahí en Youtube ok, si quiere le mando el link después si me das el favor de enviarme el link para poderla ver perfecto sí, Selina sí ahí en el 3 de las tareas también se puede ver el video exacto dígame, perdón Silvia creo que no se va a poder conectar porque donde ella vive se fue la luz vivimos algo cerca pero no tiene energía ok bueno thank you for letting me know gracias por dejarme saber Selina ok ok ok, so we will start with the class as soon as we can guys vamos a empezar ok so let me start asking for the attendance ok vamos a empezar por la attendance just let me get a second here si estas no tenes audio el video ahorita and just to confirm today Thursday September the 9th Gloria de María se queda conmigo ok no saca todavía Gloria ah sí Gloria thank you al final de la clase ok 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 so let me let me go and go through the attendance list guy just give me one more Henry todavía no puede dice acceder permítame voy a pasar el link tal vez así de acá directamente a ver si así lo ve sí creo que Silvia si ella ella me escribió ok 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 guys so let me start with the assistant the assistant list all right let me go with Anaelida Lopez Hernandez present thank you Celia Edeline Guzman Bermudez present selena margarita ramirez de chávez selena por acá la vi selena margarita ramirez de chávez selena se salió ok ok thank you cristian josuel lópez perez present thank you cristian gloria de maría hernandez rodríguez guadalupe el carmen larín guadalupe el carmen larín larín hello mamá henry samuel medrano creo que le está intentando ingresar verdad ok isaías onan vázquez rodríguez isaías omán onan vázquez rodríguez no right ismael arturo morán vázquez ismael ok ivonne esmeralda martínez de álvarez present jacqueline iliana barrera hernández jacqueline iliana barrera hernández thank you jaime antonio velar cortez está lloviendo jaime antonio velar corte por aquí lo vi ah ok jonathan manuel martínez valladares valladares present thank you jonathan está teniendo está teniendo problemas con el internet pero si pueden ayúdenme a encender la cámara please no es problema el internet ah ok era el zoom ¿verdad? siempre ah ok henry samuel medrano cigüenza presente linda magali ya me dijo reina elizabeth gallardo gonzález yo creo que no no le me hizo un comentario como que ya no podía ah bueno gracias me está chocando con sus responsabilidades del hogar y del trabajo híjole bueno gracias gracias por notificar rosarelia andrade escobar rosarelia andrade escobar selenny rocibel santos guevara presente thank you silvia merita luna barrera presente gracias silvia sonia esmeralda mayora romero presente muy bien carlos amilcar campos peraza jimmy abraham oliva alas jimmy abraham oliva alas no está acá todavía verdad jimmy ok lo dejó entrar henry con el link que le mandé o con el otro viéndolo son los mismos y la primera vez que intenté con el que usted me mandó me dio problema ya la segunda vez como que si quería la cochinada ok fíjese que de hecho a mí también me dio inconvenientes verdad niño yo entré como tres veces y no me dejaban encender la cámara entonces me tuve que desloguear y volver a loguear en mi cuenta y así acceder entonces no sé si estaría demasiado saturado el zoom o qué sé yo no sé si alguien más ha tenido problemas yo pensé que era mi internet ayer estos días atrás pero bueno lo bueno es que ya estamos acá chicos ok ok right so let me share this cream let me share this cream to you just give me one second y como les dije ayer vamos a seguir practicando la clase de ayer ok vamos a tener más ejercicios este día para poder entender bien el tema ok ok vamos a empezar a compartir pantalla ok ven la pantalla chicos do you see this cream yes very good ok great alright so guys today we will practice the vocabulary ok it's going to be a review va a hacer un review básicamente de todos los temas que hemos visto hasta el momento así que pues pay attention and ask questions as much as you can alright try to ask questions if you want try to participate a lot ok 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 so lo prometí de deuda ok les dije ayer que vamos a tener otra práctica de los possessive objectives and possessive nouns y eso y eso es lo que vamos a hacer en este momento vamos a tener un review ok tenemos acá estos ejercicios five exercises ok tenemos cinco ejercicios um tenemos que completarlos verdad how come teacher como ok acá tenemos one example alright and the example Ismael could you please read it to me the example the car of my brother is red very good muy bien como ustedes saben verdad estas sentence oraciones no están correctas ok nuestro propósito es corregirlas alright como lo vamos a corregir siempre con el possessivo el possessive nouns y el possessive objectives ok en este caso dice the car of my brother ok es muy fácil chicos solamente tenemos que poner el my adelante ok y luego tenemos que buscar quien es el poseedor del carro alright who's the possessor brother so it's gonna be my brothers le ponemos el apóstrofe y la s y luego car ok que es lo que posee el poseedor un carro ok entonces possessive objective my luego quien posee y que es lo que posee entonces quedaría como my brother's car is red ok and so on the name of his sister is Samantha the book of their teacher is lost the cell phone of my best friend is damaged the age of mother is 50 and the grade of your son is good alright we have five centers y como lo vamos a hacer lo vamos a hacer en grupos de three people ok lo vamos a hacer en grupo de tres vamos a ver los breaker rooms y vamos a empezar a practicar ok vamos a tener mire esta esta diapositiva tiene muchas slides ayúdenme please con el microphone tiene muchas slides porque es un review de todo ok como es un review de todo eso sería continuando con la clase de ayer ok pero vamos a tener más review do you have any questions about this activity tienen alguna pregunta acerca de la actividad que vamos a hacer no questions guys ok great vamos a hacer algo les voy a mandar entonces una captura y estoy tratando de ver algo por acá le voy a mandar una captura ok al grupo de whatsapp y así ustedes van a poder trabajar entre todos ok ya voy a hacer los grupos ahorita de tres para que lo hagamos juntos ok ok ahorita se los mandé vamos vamos a hacer los grupos ahorita selena yo sé que por el momento puede que parezca un poco confuso ya que pues las reglas las discutimos ayer pero haga lo posible de ver el video lo más pronto posible para que ya agarremos el hilo ok ok guys otra cosita please do me a favor and help me out with the full name henry ayúdeme a poner todo su nombre por favor y ayúdeme con la cámara please cámara on ok so let me open the breaker wrench ok en este momento ya los asigné solo voy a abrirlos move to give me just one second i'm still moving you ok guys porque es necesario tener todo el nombre henry es una política que tenemos un protocol que tenemos se dijo de hecho en la reunión que tuvimos en la bienvenida es un protocolo que lo pide de hecho lo que es la institución no solamente inglés corporativo sino que también lo pide lo que es insafor ok thank you henry ok ok solamente va a quedar un grupo de dos ok por lo demás we are three us vamos a abrir los rooms ahorita and once i open them please click on join o denle click entrar ok you can do it right now den click join o entrar please say 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 ya que no tiene el nombre sella le apareció la notificación sella no le apareció todavía linda me hace falta linda click on join ah pero creo que no va a estar participando linda give me just a second no se preocupe linda no puedo si no se preocupe thank you a number hello miren acá va a haber más personas entonces ok let's selenny christian selenny is missing en sonia selenny solamente ella falta selenny ok creo que vamos a estar cuatro cuatro people here ok do you have any question guys no i have question i have tell me only in the first for example the name of his sister is samantha i can help you because i have confused a little confused in this case is the name sister or sister or samantha's name ahorita le digo solamente voy a poner el death line time ok ya le digo so les estoy mandando mensaje a todos break care runs ok ok silvia has problems right now ahorita lo revisamos ok give me just one second in the number what number did you set in the number one right the name of his sister is samantha yes vamos vamos posicionar primero el adjective adjective sorry possessive objectives cuál sería el possessive objective de esa oración samantha no possessive objectives oh sorry sister sister no remember possessive objectives vámonos a las imágenes que les mandé ayer no váyanse las imágenes que les enseñé ayer de la clase ahí está los possessive objectives really it's his ajá very good his his es un possessive object luego del his va a ir quién es el poseedor quién es el poseedor del nombre entonces sería his sisters and then samantha no there you go his sister's name is samantha his sister's name is amantha okay any other question guys no ya voy a regresar solamente voy a ir donde está henry y quien más está ahí en esa ron isa y rosa okay ya regreso guys let's practice okay let's working together hello hello guys hello teacher all right how can i help you tell me cómo van i have a question yes henry tell me number one podría ser my sister's name is samantha o tiene que ir his sister's name is samantha there you go his sister's name el que tiene ahí his very good oh his sister's name and number two sería their teacher's book is lost ajá their teachers y le pone el apostrofí le es good job y number four sería our mother age y 15 ajá very good ven que una vez le agarren la idea it's easy all right una vez en el caso de la tres en el caso de la tres tendría que ser my best friends friends y bueno my best friends cell phone is a match ajá very good así es muy bien guys very good muy bien ok so ya voy a regresar en el bien llevaría no pone no puse no puse ninguna en plural verdad ay para poner más difícil no es que sea mala pues para que ustedes demuestren las rules pero sí sería my best friend and luego la apostrofí en diez en serio no lo hice así verdad is this their their teacher ajá he fallado ok so let me go back ok está súper fácil damn guys está bien fácil casi que soy la primera regla les puse pero ya van a ver después lo podemos poner más con más dificultad vamos paso a paso ok let me come back voy a ir en otro ruin ok ya regreso ay dios henry don't get a sleep no tenía ánimo de comentarme porque henry dígame problemas de la vida aparte aparte este zoom le agarra sus cosas ay relax relájese mire a mí no me dejaba entrar como tres veces pero que vamos a hacer la tecnología no es tan perfecta como nosotros así que pues just relax oye ya regreso no yo creo que es como dañado no sé hello teacher hello como vamos how are you guys aquí tratando de entender la vida but it's easy miren estaba viendo que solamente un un este una regla les puse pueden creerlo pero anyways así vamos aprendiendo primero una diche después la otra ajá exacto no pero ya va a ver que cuando usted sienta ya ni va usted dice ya ni va a saber qué regla es sino que solo lo va a poner se dan reglas se dan reglas para que sea más fácil de identificarlo verdad y evitar errores pero ya después usted solamente lo va a poner it's gonna be easy ok pero van bien ok their name their name is samantha their teacher's book is lost si no puede ser solamente con con singular les puse pero la verdad que si son todas singular sí o sea perdón la otra regla era que si termina en es solo se le agrega el apóstrofe ajá exacto ok pero viendo esta ninguno termina en apóstrofe perdón en ese en ese ajá en ese lo que yo le entiendo y no sé si me corrige primero no he encendido la cámara porque tuve que acercarme el teléfono acá ok thank you porque está lloviendo y como es techo de lámina hace bastante ruido ah ok sí eso pasa entonces lo que yo entiendo es que si tenemos esta forma de car of my brother is red lo que nos vamos a como eliminar es el de y el off ajá ajá perdón vamos a iniciar desde el possessive adjective en y el known o sea en este caso ahora sería my brother stars ajá y el red entonces solo como que se eliminan estas dos partes y le damos vuelta a la oración entonces siguiendo esa o sea yo lo entiendo de esta manera siguiendo la misma estructura empezaríamos así pero tengo dudas con esta no está súper bien his sister's name very good el problema Jaime de que se no va a encontrar las oraciones así verdad esta es nada más como una práctica que yo les doy porque esas están malas para ustedes más o menos ir practicando porque ya por ejemplo estas estarían mal escritas en todo caso ajá sí lo que ustedes están haciendo está bien pero ustedes se van a encontrar con possessive objectives y possessive nouns que son diferentes nada que ver como eso verdad entonces pero como vamos poco a poco sí así que pues lo importante es ver todas las opciones para después identificarlos y saber cómo hacerlo así que pues esto es nada más como una práctica y luego vamos a seguir practicando don't worry ok 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 but you're doing great solamente voy a regresar porque voy a ir a los demás rooms ok ya regreso guys ok thank you el objetivo va al principio ¿cómo vamos chicas? ahí yo tengo una oración de desordenada no créanme que está bien fácil porque solamente con singular se las puse así que solamente ahí mismo está ahí mismo va el adjetivo y solo está de ordenarlo exacto verdad sería en las cuatro sería así como lo tenemos allí y solo es agregarle el apóstrofe ese al sujeto para que vean exacto el apóstrofe y la es y la es y termina no la última la última estamos ya ok don't worry we still have one more minute ok regresamos donde los demás quien me hace falta ok Ismael ok ya regreso chicas hello hello how are you guys como vamos fine 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 you finish already right yes hasta terminaron ok una consulta una duda y en la primera y en la primera no está mala why the first one es que todas están malas toda esa mala la verdad pero ahí dice his his sister is a man no es her para ella his sister let me see the name of his sister no porque como estamos hablando de por ejemplo si yo hablo de su hermana Ismael si si yo le digo a Jonathan the name of his sister is Samantha porque ocupo his porque es su su ajá que también significa su ajá entonces ahí como estoy hablando yo lo de quien estoy hablando es de usted verdad estoy dando información del nombre de Samantha ok entonces si usted fuera bueno solo es un ejemplo pero si usted fuera por ejemplo una lady entonces dijéramos the name of her sister or her sister's name ok entonces no a la hermana de él ajá nos referimos que la hermana de él se llama Samantha así es se traduce en español la hermana de él se llama Samantha si fuera obviamente él una lady o sea si hablando de él ahí sí decimos ese his no lo decimos de quién lo estamos hablando de quién estamos dando más información perdón porque ahí estamos dando más información de Samantha pero estamos hablando de al final yo quiero decir que es su hermana el nombre de su hermana de Samantha ajá de su y ese su en inglés va bien personalizado porque puede ser hombre o mujer no es como en español verdad que dice su hermana su hermana o su hermana le decimos si está hablando con usted entonces él sube bien generalizado en español pero ajá muy observado la verdad hasta me puso en qué pensar dije yo será muy bien ok so guys uh I believe that we need to come back ok time time is right time is up so let me go and close all rules ok 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 entonces entonces estaba mal la primera porque nosotros le pusimos el this this no 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 hi how are you guys how was it how was the exercise good difficult easy bad was it a piece of cake muy fácil a piece of cake gustavo pero usted me sacó tiche jacqueline ayúdenme please con su full name póngale todo su nombre please ok thank you jacqueline ok guys so alguien hace falta la verdad ok so qué les pareció el exercise ya estaba como un poquito ya casi como fresca verdad no tanto como ir pero déjenme decirle que it was easy porque solamente les puse una regla que solamente era el singular donde solamente le ponía el apostrof y la s ya ok y otra cosa que oh my god espéreme eso fue una ya no me acuerdo de la otra observación que les iba a decir pero fue eso que estaba super easy ah y lo otro es de que esas oraciones recuerden que no están bien lo que hicimos nosotros era corregirlas entonces en la vida real en real life ustedes no van a corregir ustedes de una vez van a escribir si entonces no es que ustedes van a ver eso y lo van a corregir solamente ustedes de una vez ok yo quiero decir que el nombre de mi amigo el nombre de mi amigo es José ok so my friend's name my friend's name is José ok eso tiene que hacerlo en la mente verdad entonces pero porque se los puse para que tengamos perdón un mejor understanding entendimiento alright y vayamos poco a poco alright so ahora vamos a hacer un review de todos los temas y de último vamos a hacer el de los possessive adjectives and possessive possessive nouns ok así que tenemos más chance de todavía revisar todas las reglas alright so now guys let's go to the second activity alright la segunda actividad del día de ahora es revisar todo lo que hemos visto solamente denme un segundo one second guys one one second guys un día de esto vamos a vamos a hacer una activity ok una una actividad que se llama charade charade ok un día de esto vamos a ver si ahora tenemos un poquito de tiempo y lo vamos a hacer para que nos distraigamos un poquito just a little ok ok so now we really need to practice ok let's go to the book to the page 17 go to the book to the page 17 alright give me a second and let me share the screen do you see the screen do you see the book yeah yes okay one second okay we have it here okay we get another activity okay we get another activity here y lo vamos a hacer en pairs okay this activity is about asking six different partners their names and their occupation aquí si nos vamos a mover ok tenemos que hacer super rápidos porque para eso solamente les voy a dar déjenme ver two minutes no 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 three minutes porque sé que van a hacer la 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 oración three minutes to ask your classmate me van a preguntar su nombre y su ocupación vamos a estar swapping verdad cambiándonos de room para hablar con todos todos tienen que pasar con todos y preguntarle bueno con six six different people y le van a preguntar del nombre and the occupation como van a hacer para preguntarle el nombre of course hi what's your name what's your name or what is your name ok se lo voy a mandar en el chat what is your name or what's your name and what do you do pueden hacerlo de muchas maneras ok ahorita se lo voy a mandar what's your name and the second question is what do you do for a living or what is your occupation ok cualquiera de las dos la pueden ser what do you do for a living or what's occupation cualquiera de las dos pueden hacer ok so le van a hacer esa pregunta y tienen que tener tres minutos con esa persona just three minutes ok una vez que ustedes le dan la pregunta you will put in this box ok en este cuadrito si no tienen el cuadrito háganlo en una página aparte and a page in a piece of page paper y ahí le van a poner example si yo hablé con carolina por ejemplo i will put my partner's name is carolina tenemos dos opciones para hacerlo ok la primera es my partner's name is carolina el nombre de mi pareja es carolina ok pareja de trabajo ok my partner's name is carolina o si no pueden decir her name is carolina o her name is diana y si es un niño si es un boy his name is david ok hay dos maneras de contestar esta y para decir occupation lo podemos hacer her occupation is a doctor or she's a doctor podemos poner el verbo to be ok que pueden decir her occupation is a doctor or she's a doctor ok de las dos maneras pueden contestar y de las dos maneras que están acá también alright solo voy a mandar una captura también for you to do it ok para que lo hagamos together se lo voy a mandar al al whatsapp todavía pueden ver la pantalla right si ok ahí se los mandé ok si no le voy a dar one minute sorry two minutes para que lo copien pueden copiar esos como ejemplos y tenerlos ahí ok remember we'll make a pair you will talk with six different people six and you will ask what's your name and also you will ask what is your occupation or what do you do for a living que es lo mismo and then the person answer and you write down the name and the occupation here in that way my partner's name is Caroline or her name is Caroline before going to practice guys do you have any questions tienen preguntas before go no questions no hola yo tengo una pregunta dígame bueno no más que pregunte estar segura de cómo lo voy a hacer para preguntar el nombre pregunto what your name yes there you go y para preguntar la ocupación sería what for your occupation what is your occupation or what do you do for a living what do you do for a living ok what do so let me made the ya terminaron de copiar si alguien lo quiere copiar no si no se lo pongan la respuesta el cuadrito solo la respuesta ok ok so let me go please let me go and stop sharing and I will open the breaker runs so it's gonna be in paris ok todavía no le vaya a dar join just give me a ahí le va a decir en la pantalla una notificación usted solamente le da join y constantemente se van a estar cambiando cada tres minutos ok así que vamos a hacerlo lo más pronto posible cada tres minutos lo voy a ir como cambiando con otra persona con el fin de que ustedes tengan el contacto con six different people ok tenemos tres minutos para cuestionar a una persona nos cambiará de otra persona exactly there you go give me a second guys porque tengo que también tener el record con quien habló y con quien no ok just one second estoy tratando de organizar the runes quien se salió guys ok henry ya le voy a poner a alguien ahí en su run ok porque se salió alguien se salió su pareja ok ah ya ya se se aquí ahí le voy a poner porque no sé creo es que no sé si ustedes se han dado cuenta pero como que hay una tormenta verdad han reportado entonces me imagino que eso es también el inconveniente pero yo solo me pongo a pensar algo guys que pasa si estaríamos presenciales ahí fuéramos mojándonos fíjense así que estamos bien casita hi hello de nuevo de nuevo este no sé por dónde van porque realmente estaba en reunión pero ya está aquí con todos los poderes ok linda vamos ahorita a hacer como una interview ok ok vamos usted va a hablar con six different people y no sé si vio el whatsapp mandé una imagen eso está en el libro en la página number 17 en la página 17 lo puede buscar y su propósito es preguntarle a la persona lo siguiente lo primero what's your name usted va a poner el nombre ahí y ahí le di un ejemplo linda de cómo puede contestar en la imagen puede decir my partner's name is camilo o puede decir his name is camilo ok de las dos maneras puede contestar en el primero primero espacio y what's your occupation usted le va a preguntar cuál es la ocupación y se le dice ok he's a doctor puede poner con el verbo to be he's a doctor o his occupation is y le pone qué ocupación ok esas son las dos maneras de cómo contestar también tenemos que ir super fast tenemos que ir rápido porque son tres minutos lo que les voy a dar para hablar con cada persona solo le van a preguntar eso ok terminen al menos copia el nombre y la ocupación alright name and occupation and later you made the sentence if you don't have time si no tienen tiempo just place the name and the occupation ok are you ready estamos listos y say yes Yvonne yes Yvonne yes si no le responde la persona con la que le pase hoy por algo emotivo hablemos con la siguiente ok no problem alright so let me get a second and let me open the breaker rooms vamos a abrir los breaker rooms y los voy a poner en paris but just give me a second because I really need to have the record voy a tener los records con quien ya hablo no voy a hacer ok give me a second and let me get a book a notebook and a pen ok 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 let's do it guys tengan preparada su tablita ahí ok 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 ya los organiza todos solamente me hace falta darle open ok so one two three start dale enjoy guys unir o entrar no da esa opción picture no da la sí ya lo voy a resetear le voy a mandar para otra room a ver si si la deja así seila no pudo darle join no ni silvia ahí está no 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 podemos entrar vaya le va a dar la opción dos veces para darle join no le den todavía denle hasta después ok hasta la segunda opción ahorita no le vayan a dar todavía todavía no guys y linda verdad sí sí ok hoy sí no todavía no todavía no ahora linda dele join por favor creo que se fue linda silvia hola silvia silvia le podría dar join hola silvia le puede dar join por favor no hola ven que linda se viene y se va y se viene y se va abrazar no no han visto a linda no a linda no la vieron no a pues no les continue ok continúen ya casi los muevo ok si elia hola 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 silvia hágalo conmigo linda hágalo conmigo ok ok es que no realmente lo que entendí que el cuadrito es lo que íbamos a llenar tiene que hacerme las dos preguntas what's your name and what's your occupation no pero esas no las tengo esas se lo voy a mandar se lo voy a mandar a todos no no se preocupe quiero ver ahorita que estamos solitas rapidito hablando dígame este en el caso que si yo llego a viajar como como puedo hacer híjole si está bien difícil porque siempre tiene que estar conectado y como no no se pueden dar permiso ajá porque si es permiso de trabajo y es mucho tiempo si son tres meses fuera de wow si ahí si como le digo tal vez hablando con insapor si la pueden reintegrar después digo yo si se podría porque demasiado tiempo porque como le digo no hay permiso ajá porque de hecho ellos me van a dar el permiso porque que no puedo estar en el salvador porque necesito estar ahí ya le entiendo si ahí solamente así fíjese hablando con ellos pero voy a mandar un contacto voy a mandar un contacto para que al menos usted lo tenga y preguntarle qué puede hacer en esa situación hoy yo se lo mandar solamente escríbame hoy escríbame porque como no los tengo agregados no sé si ahí le voy a escribir ahora quiero las preguntas ya las mandó si ya se las mandé ahorita se en el a dónde las mandó aquí en aquí en este chat no hay problema pero no veo nada la voy a mandar al whatsapp no aparece nada ahorita ok hi what what your name my name is noemí les mandé ah ok what your occupation my i am a teacher ah ok ahora escríbelos en el cuadrito y póngalos con el possessive objective y possessive pronoun solamente ponga la información si puede porque ahorita lo voy a cambiar a todos de regreso ok ah vaya perfecto ok le voy a mandar a isaías a usted vaya para acá ok solo hay que poner los nombres verdad el nombre y la ocupación y pero después lo arregla después lo arregla para que ponga la la estructura ah ok está solo esas dos preguntas van a hacer chel tiene este está en mute hello hola hello 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 Jaime hi what what your name my name is Jaime what your occupation I am a teacher ok ok teacher a Spanish teacher maestro de español ok 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 what your name my name is Magaly Magaly Garcia and what what is your occupation I am system no I am assistant engineer engineer assistant o assistant engineer no primero sistema o sea se pone system engineer ingenier en sistema ok solo eso es lo que íbamos a preguntar nada más solo only only question ok está fácil pero nos 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 están dando tres minutos ok hello 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 celia ceila ceila usted va conmigo ok porque falta una pareja so you can ask me pero 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 yo solo estuve con henry con animas si es que lo que pasa es que me tardé en pasarlos porque tenía una conversación con linda ahí me entre tú es un poquito what is your name my name is noemi what is your occupation i am a teacher y ahora solamente las oraciones con el adjective nouns and adjectives sorry posesiva adjective posesina espero que no me confunden eso ahora estamos tratando de hacerlos por acá ok i'll give you more time no voy a más tiempo para que estén con sus parejas silvia are you there está ahí silvia hola Gracias. ¿Silvia? ¿Todo bien, Silvia? ¿Ya le funciona? No, Loli. No. Nada, nada, Silvia. Gracias. Sí, eso me dijo. Imagino que está con los datos también, así es bien difícil. Y yo aquí haciendo milagro con Rosa. Ok, lo vamos a cambiar ahorita. ¿Me escuchas, Silvia? Me voy a mover ya, ¿ok? ¿Me escuchas, Silvia? Gracias. 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 Esteban. My name is Noemi. Is Noemi. Is Noemi. Uh-huh. Is Noemi. Uh-huh. Very good. Una pregunta. Ahí sería she o he. She. Uh-huh. Sería her occupation is a teacher o podría poner she is a teacher. she is a teacher. A teacher. uh-huh. She is teacher. She is T-Sh. She is a teacher. Uh-huh. Uh-huh. las empieza a reportar ¿verdad? Siempre con los possessive nouns, possessive objectives ¿la primera cómo la dejó? La primera yo la dejé donde decía mi pareja my partner Noemis Esmeralda Pero en ese caso tiene que poner mi nombre Noemis No, no yo decía en la primera cuando la primerita persona Ah, ok I'm sorry Ah, ok, 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 great Habló con Selene la primera vez, ¿verdad? Y con Sonia Ajá, con Sonia Ah, ok Ya lo voy a volver a cambiar, ¿ok? Just give me one moment, Ivo Acabo de estar Solo una pregunta Ahorita, después de que ponemos His name is Noemis No, her name Her name is Noemis O puede decirle My partner's name Cualquiera de las dos Y luego She's the teacher Her name is Noemis Ajá Y el otro me dijo que se pronunciaba De pareja Partners My partner's name Pero esa solamente una va a poner My partner's Partners Ajá Partners Partners name Partners Noemis 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 Vamos a poner Noemis Ese solo se va a poner una Solamente una En cada espacio Solamente una Pero tiene dos maneras De cómo decirlo, ¿verdad? Ajá Ajá La primera tengo Tengo My partner's name is Esmeralda Ajá 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 Occupation Stealing Ajá No She is a hairdresser O le puede poner Her occupation is a hairdresser Her occupation Her occupation is a hairdresser Her occupation Stealing No Her occupation is a hairdresser Her occupation Is a hairdresser Es de estilista, ¿verdad? Ajá Y por qué si cuando nosotros lo buscamos sale stealing Se puede en las dos maneras, pero la más La mejor sería hairdresser, pero también se puede Estiles Estiles Excuse me Estiles Estiles Ya ahorita lo paso con los demás, ¿ok? Don't worry Ok Ahorita lo voy a cambiar Gracias 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 ¡Hola, profesor! Hola. Hi. Hi, Ivonne. Hi. What is your name? My name is Magali. What is your occupation? I am an assistant engineer. Engineer. Yes. Okay. Okay. What's your name? My name is Ivonne. Ivonne, what's your occupation? Hydration. Hydration. Yes. Is it ready? Okay. How do you... Hello, Jaime. Yo voy a estar con usted, okay? I will be with you. Okay. You can ask me. Okay. Hi. What's your name? My name is Noemi. Okay. What's your occupation? My occupation is a teacher. It's easy, right, Jaime? Yes. No, no, no. Pero yo me tardo en pasarlo porque unos si van un poco más lentos en porque tengo que ingeniármelos para que no se repita. Okay. Eso les estaba contando a los compañeros como igual a mi así me toca. cuando nos asignamos a hacer diferentes grupos hay unos que no entran otros que aprovechan y no se van y eso que yo tengo niños chiquitos de cuarto grado son bien pícaros son bien pícaros yo también tengo con estoy con niños también ¿y dónde? en ITCA ah ITCA yo estoy en la escuela de lengua en pero verdad que solamente que yo trabajo con Teams siento yo que es un poco más fácil, Microsoft Teams mi esposa estaba trabajando con eso pero como tema demandante con la cuestión de los recursos en internet es más pesado nosotros nos quedamos con Zoom porque normalmente la clase dura 45 minutos y Zoom nos da 40 entonces 5 minutos para el cambio de clase si tienes razón por eso por eso es que nos quedamos con Zoom y como ya los niños ya los teníamos como ensayados ya estaban como familiarizados con la plataforma casi todo ¿verdad? ya casi que se la pueden la plataforma ya no quedamos así al principio a mí me costaba porque querían que programáramos que le mandáramos el link todos los días y se las crezan al final vino uno de los compañeros a explicarnos que podemos utilizar el link recurrente y yo ya no programé y yo ya no programé clases jamás les mandé un link tenemos una plataforma y me puse el link ahí y les digo vaya cuando me saque clases conmigo busquen ahí y lo que no saben es que el mismo link se puso para las diferentes clases entonces al que cliquen van a entrar a mi clase así que me evite todo eso sí la verdad es que sí es un poco complicado ¿verdad? porque si uno tiene que andar ahí en todo pero al final siento que también uno se acostumbra ¿verdad Jaime? a estar desde casa yo no sé cómo vamos a hacer cuando regresemos no nosotros bueno yo ya hice un experimento porque estas semanas anteriores esta semana que estamos cursando si me tocó desde casa las tres anteriores estuvimos yendo a la escuela pero solo llegaban unos dos o tres niños porque hasta esta semana que viene este vamos a permitir que lleguen la verdad según si los papás decidieron también enviarlos y si no los que se quedan en casa se van a conectar porque nosotros vamos a transmitir las clases en vivo y los chicos que estén en casa se van a tener que conectar ya hicimos una media prueba porque estuvieron llegando unos cuantos ahí y estoy un poquito más complicado porque o le cual que eso lo de aquí de la pantalla le puede pensar a los que están ahí es cierto a ver cómo nos va esta semana la verdad que esto está bien complicado fíjese lo que me está diciendo porque es estar con dos y yo he trabajado así ya trabajé así pero trabajé yo con en otra en una compañía donde estaba trabajando tenía representantes en casa y tenía ahí en presencia entonces era complicado pero al final se trabaja ¿verdad? ni modo se tiene que trabajar al final hay que hacerlo ¿verdad? exacto se tiene que hacer dicho yo tengo una un comentario de parte mía dígame yo le entiendo bastante de inglés o sea cuando me hablan yo entiendo casi que la mayoría de cosas pero no me sale todavía no es que créanme que ahorita es un proceso que 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 va a costar y y realmente requiere tiempo práctica y y es paso a paso yo sé que ustedes ya quisieran ¿verdad? no o sea yo le digo yo le entiendo bastante porque en escuela como bien son los de español la mayoría son de niños y por su de verdad es mi compañero él es de científica y yo soy de lengua y literatura ah entonces yo le entiendo bastante cuando hablan ahí todos los compañeros se hacen eventos de manera pública así como y o sea que el bilingüe donde ustedes trabaja sí el bilingüe y sí yo lo entiendo antes de trabajar ahí estuve trabajando como un es madreño pero estuvo trabajando 20 años con los niños y trabajaba curando la hermana de de madre de un amigo entonces ellos hablaban inglés y a mí como cuando ellos llegaban y estaban juntos siempre en inglés en inglés se me fue como quedando bastante en la en el oído ahí pero sí todavía no me suena pero ya va a ver que con el tiempo si tiene que practicar también tiene que practicar así que no se preocupe que yo cuando tengamos también el 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 yo le voy a dar más tips pero cuando desee también you send me recordings mándenme audios y yo se los respondo ok ok creo que los voy a cambiar a todos ya ya voy a regresar bueno thank you Jaime entonces ¿qué pasó chicos? ahorita los voy a cambiar hola teacher ¿cómo vamos? pregunta pequeña dígame el his es cuando hablamos de plural y el her es cuando hablamos en singular los dos son singulares los dos son singulares bueno no perdón ¿cuál es la diferencia? se puede yo puedo decir his telephones o his teléfono ¿sí? pero al final acuérdense que estamos hablando de una persona ¿verdad? de él o de ella entonces al final son singulares del plural de las cosas porque no es lo mismo decir your finger o decir your fingers exacto siempre se utiliza el mismo adjetivo siempre se utiliza el mismo adjetivo ¿verdad? pero al final lo que va a cambiar es el objeto ¿sí? por ejemplo en este caso el objeto es finger exacto entonces eso le va a poner un celo a pluralizar no es lo mismo decir his finger que his fingers ajá sus dedos o su dedo ajá si esa duda teníamos con Ismael sí pero ven miren ahorita le han surgido muchas dudas ya llevan como 5 pero esta va a ser la última ok the last one ok ok porque créanme que miren como tengo acá de tanto que lo he organizado pues tengo que hacer maniobras para que no se repitan así que vamos a hacer the last one ok porque hay unos que solo entran y se salen rápido se salen en serio y me pasó de que de que entró el grupo con Celia y ya estaba yo yo dije van a sacar a Celia o me van a sacar a mí pero no ya la entendí es porque a veces yo meto a uno pero todavía hay dos en esa run entonces después sale ajá ok por eso así que ahorita lo voy a cambiar chicos usted va con Rose ok Rosa ahorita va a encontrar a otra más pero ya se va a salir ok pero va con Rose va con Rosa y usted Ismael va con Ana ok Ana Ana el 9 ok Sheila Isaías Isaías i Gracias. 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 Hola, hola Celina. Usted va conmigo ahora, ok. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Noemi ¿Lleva H intercalada? No, sin la H ¿Cuál es tu ocupación? Mi ocupación es un profesor Ok, Selena, más nos tardamos en movernos que en hacer las preguntas ¿Cómo está haciendo las preguntas? Pues yo así Bueno, hi Perdón, las respuestas Ajá, las respuestas Solo la primera la hice larga My partner's name is Gloria El resto la hice con his name en el caso que es hombre Great Y her name en el caso que es mujer Muy bien, ¿y la otra? En la ocupación, what is your occupation? ¿Y la respuesta? What is your occupation? En la primera fue she's sales consul Y lo demás pues me sale más fácil ver He is a con assistant He is physical education teacher Y she is a cashier No puedo conocer Cashier Cashier Ajá, muy bien Very good, Selena Wonderful You did it also Ok Solamente le voy a dar two more minutes para regresar a la main room Porque vamos a pasar lista Vamos a darle dos minutos más para que terminen Ok So you can Ok Y si con la clase que, bueno, por lo menos con el ejemplo que puso ahora Ahí estaba claro, solo era de ordenar las palabras Ajá Y ponerle el apóstrofe ese al sujeto Solamente revisemos las reglas porque hay más reglas todavía, ¿verdad? Entonces revisemos la, siempre revisemos la clase Para que no le cueste mucho Si en caso ve otra estructura Ah, no, esta estructura no la vi Ah, era porque era de esta regla Ok Y solo una pregunta Me dijo Arturo que adondecemos las tareas Ahí podemos ver el enlace de las clases Pero yo lo busco y no lo encuentro Quizás yo no sé a dónde que está en eso Porque yo entro a la, a la página de inglés corporativo Verdad que hace poco usted me habló No, ayer me habló, ¿verdad? Ajá Le voy a mandar el link ahorita Vaya Solamente estoy buscándola Ah, ok, el 7504, ¿verdad? Sí, sí Ok, ahorita se la voy a mandar En el caso de Sonia Ella es estilista Pongo style o Stylish o hairdresser 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 Sería la 4 Sí, sí, por favor Bueno, ahí se la mandé Y le voy a mandar Busque usted el canal como inglés corporativo Ahí le van a salir todas las clases Ok, inglés Así va a buscar en YouTube Inglés corporativo Ahí le van a salir todas las clases Todas las grabaciones Ahí le mandé la clase de ayer Muy amable, oye Un placer Porque sí, así Ajá Voy a mandarlos a todos a los rooms, ¿ok? De acuerdo Thank you Ok, gracias Hi Hello Ok, guys Mientras los demás se vienen para acá Vamos a pasar la lista And you have time para reescribirlas, ¿ok? Para revisarlas Solamente hablamos con five Because of the time, ¿ok? Me faltó uno, teacher Sí, a todos Ah, le faltó una Se repitió con alguien Sí, con Yvonne Dos veces En serio It's my fault Es mi culpa Ok, ok No, salud, de verdad Créanme Yo sentía que no, no sabía Miren Todas las papeles que hice Para ver que ustedes no se repitieran Pero usted salió la favorita, lo siento, pero usted salió la favorecida, lo siento, linda ¿Está bien? ¿Está bien aquí, chicos? Solo estamos 16 Ok, voy a pasar la lista Mientras paso la lista Les voy a dar los minutos Para que terminen de reescribirlas, ¿ok? Ok 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 Estaba interesante esa dinámica ¿Verdad que sí? Pero para mí fue bien estresante No, 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 ok, no Pero es que créanme Dios mío, ¿ahora con quién? ¿Será que se repitió? Es así So it was funny Yo creo que se complicó mucho Ok Porque yo quiero que aprendan y quiero que estén interactivos Me gusta complicarme, créanme Toda mi vida Todos los que me conocen, sí, te gusta complicarte Así me dicen Pero ya lo vieron, ¿verdad? Que sí es cierto Ok So, let's do it Jimmy, Abraham, Oliver Jimmy no se conectó ahora, guys Vean que no No lo he visto No No, no está No, no está Carlos Amilcar Campos No, right Sonia Esmeralda Mayora Romero Decente Silvia Emerita Luna Barrera Silvia Emerita Luna Barrera Ay, es la que tenía issues, perdón Seleni Rocibel Santos Guevara Presente Thank you Rosa Arely Andrade Escobar Rosa Arely Ana Escobar Andrade Escobar Sorry No está Sonia Sí Sí, right Presente Thank you, Rosa Sí, quiero decir que aquí estaba Reina Elizabeth Gallardo Reina Elizabeth Gallardo No, ¿verdad? Linda Magaly García Montoya Guys, para la lista, please turn on the camera, ¿ok? Thank you Katie Xiomara Prudencia Romero Katie Xiomara Prudencia Romero No, right Jonathan Manuel Martínez Valladares Jonathan Manuel Martínez Valladares No, right Jaime Antonio Abelar Cortés Presente Solamente denme un minuto Ok Jacqueline Liliana Barrera Hernández Present Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez Present Ismael Arturo Morán Vázquez Present Isaías Onán Vázquez Rodríguez Present Henry Samuel Medrano Sigüenza Present Guadalupe del Carmen Harín No, right Guadalupe no lo he visto Gloria de María Hernández Rodríguez Present Cristian Josué López Pérez Present Celina Margarita Ramírez de Chávez Present Ceyla Adeline Guzmán Present Ana Elida López Thank you Ok I got it guys Ya tengo acá Ok So ¿Tienen alguna pregunta de la actividad que acabamos de hacer? No questions Solo eran cinco personas, ¿verdad? Five Yes Five Sí, miren Yo les sugiero que me agreguen a mi WhatsApp, ok Bueno, búsquenme ya ahí en el WhatsApp y me manden una foto de cómo les quedó el cuadrito, ok Para ir más personalizada yo y ver si lo hicimos súper bien, ok Mándenme una fotito del cuadrito que hicieron para ir más personalizado yo ahora en la noche lo reviso, ok Pero con el nombre, ¿verdad? Le ponemos la fotito y le ponemos el nombre para que sepa Exacto Thank you, Linda Ponen su nombre Ok Thank you, guys A mí me falta uno Ah, pregúntale a alguien Ah, ok Henry Ya había puesto Henry Henry Hello Hola, voy a hacer la pregunta Hello What's your name? My name is Henry Ah, ok What's your occupation? I am a programmer How do you spell? Oh P R O G R E M M E R Ok Thank you Ok Good job You're welcome Good job Perfect Ok Now Time is over And let's go to the review, ok Let's go to the review right now Solo me déjeme un segundo Ok So Let me share the screen right now Let me share the screen And let me go to the next activity Which is A review, ok Oh my god Ahora sí me van a ganar el inbox De mi whatsapp That's ok Yo lo veo, ok Don't worry Just give me a second guys Ok Vamos a hacer a review Del que estábamos hablando guys Les voy a compartir la pantalla Y ahí me van haciendo las As many questions as you can Ok Quiero que me hagan muchas preguntas De los temas que hemos visto Porque este es Esta es El tiempo Para que lo resolvamos Sí Dígame Selena Para hacer la pregunta Usted dijo que se podía hacer Con el verbo to be Yo sé que puede ser What do you do O What do you do No sé What do you do For a living And what is your occupation Ok Ok What do you do S W W H A T Sí Sí, ¿verdad? Ok Exactamente There you go Ok 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 Guys So Do you see the screen Ok Let's see Ok Ok Vamos a hacer un review De todo Vamos a ir Pregunta por pregunta Debido al tiempo So Acerca del verbo to be Solamente You have to remember Tienen que recordarse Que tenemos First, second, third, first Sorry First, second And third person In singular En plural Ok Y eso Ya se los he pasado A ustedes Eh Recuérdense Que la estructura Es Subject Verb Verb to be And complement Ok Los usos Del verb to be Guys Is for asking The name The age The nationality The job Or occupation Location Feeling Or emotion I want to ask Do you have Questions About this Tienen preguntas Acerca del verbo to be O is clear Is that clear Verbo to be An affirmative Ahorita estamos viendo Como 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 que es el verb to be Los usos Alright Y luego tenemos el affirmative Que es básicamente La misma estructura Subject Verb En complement Ok Ya sea en singular O en plural And we have the negative Que lo único Que tenemos que hacer Es agregarle el not Después del verbo Hasta el momento Do you have questions Acerca de Affirmative And negative En verb to be No questions No No questions Very good Who wants to give me An example One for negative And one for Affirmative ¿Quién le gustaría Darme un ejemplo? Nobody No les creo guys Ajá Just one Solamente uno Sería Ismael I am not Ismael Ah Very good Good job And the affirmative I am Ismael Right Yes Good job Ok Perfect Ismael Ok So Ya estamos con Affirmative And negative What happens With the yes No questions Ok La yes No questions Solamente es Invertir El orden De lo que son Las partes De la oración Ok Lo único Que tenemos Que hacer Es poner El verbo To be Adelante Then the subject The compliment And the question mark Ok Si por ejemplo Dijo Ismael I am Ismael Entonces va a decir Am I Ismael Am I Am I Ok Ponemos el Am Y después el I Voy a escribirlo Ismael Let me put it Here Ok La pregunta sería Am I Ismael Yes Questions Preguntas acerca de eso Am I Ismael Are you Ismael Is he Ismael Is she Ismael Yes Are you Teachers Are we Teachers Is it A dog Ok Is it Is it Your phone Look at This Miren Yes Is it Yes Is it Your phone Les voy a preguntar Is it Your phone This One Es una Yes No Question Ok Ver To be ¿Qué pueden ver de especial En esa pregunta? Hay algo especial Good job Possessive Objective Recuerden Eso lo van a encontrar Anywhere Tiene el possessive Objective Que ve Aquí Is it Your phone Is it His phone Ok ¿Qué pasaría Si vengo y digo Is it Your Mother's Phone Que estoy ocupando En esa pregunta En la Possessive Objective No Possessive Objective Is Your Perfect ¿Qué más? ¿Qué más? Possessive Ajá ¿Cómo es ¿Cómo es It Called? ¿Cómo se llama Possessive Nouns Possessive Nouns Ok So Questions About Yes No Questions Preguntas Acerca De las Yes No Questions No Ok So Let's Go To The Alphabet Alright How about How about Alphabet Do you Have Any Inconvenience With Any Other Pronunciation No No ¿Tienen Preguntas Questions Doubt? No No Everything Good Guys Ok Vamos a repetir Las que son Más Difíciles For Example G G Rip it up For me H H J J A M M M M M V V V V V Repet this V V V V V V V V V No Recuérdense Que los labios Tienen que Estar juntos Cuando lo terminen V Cuando empiecen Sorry V Y este Los labios Abiertos V V V Very good Why 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 Z 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 Acuérdense Que esta Z 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 Very good Ok Ahora si vamos Con el último Que son los Possessive Objectives Y acá quiero decir Algo muy importante Que no lo dije ayer Pero antes de llegar a ese algo Recuérdense que los Possessive Objectives Are Repeat up for me My 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 Your 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 Her 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 L L X Our 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 Your 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 Their 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 Very good Who wants to give me an example, un ejemplo utilizando perceptive objectives? My partner's name is Gloria. Very good, my partner's name is Gloria. Another example? Come on guys, another example. Otro ejemplo? Your dog is big. Your dog is big, very good. The last one, the last example, please. Jaime, Cristian, Ceila, Jacqueline. Jacqueline already said it, don't worry. Yvonne? No? Wow guys. My car is blue. Okay, my car did you say? My car, excuse me. My car is blue. My car is blue. Okay, good job, Cristian. Alguien iba a decir otra cosa, sorry. Your country is dangerous. Your country, my country, our country. No, I'm just kidding, I'm kidding. Solamente para practice, lo dije. Okay, Linda, go. Dígame qué me iba a decir. Y se puede usar, their house is big? Yes, of course. Oh, okay. Their house is big. Por ejemplo, también puede decir, this is my phone. This is my phone, okay? This is your phone. This is your phone. This is Sonia's phone. Okay, pero ahí estamos hablando de los possessive nouns. Okay? Y para los possessive nouns, guys, we have some rules. Rule number one. Okay? Rule number one. Cuando tengamos nombres singulares, como John, Fran, le vamos a agregar apostrophe and S. All right? Right. Second rule. Si el B, cuando el noun sea plural, all right, quiere decir que le agregue la S al nombre. Parents, ladies, book, dog, okay, girls, computers. Cuando terminen S solamente le voy a poner el apostrophe, okay? I don't need to put another S. No tengo que ponerle otra S, solo el apostrophe, all right? Sí. Second rule. The third rule and the final rule is, Cuando tenemos un noun plural, pero que sea irregular, okay, como for example, ma'am, woman, children, people, solamente le agregamos apostrophe and S. All right? Apostrophe and S. And that's it. That's the only three rules. Okay? And, esto no lo dije ayer, lo voy a decir ahora, pero lo voy a decir como un reminder, como un recordatorio. Nosotros podemos utilizar, okay, el possessive nouns en vez de decir una frase completa para estar evitando repetirlo. Por ejemplo, si digo, Is that John's car? Ese es el carro de John. No. Yes, is that John's car? Mary's. Ajá. Listen to her. Ella dijo, no, es el carro de Mary. En vez de decir, no, it's Mary's car, voy a decir, no, it's Mary's. Y hasta ahí. Ajá. Okay? No, it's Mary's. En vez de decir, no, it's Mary's car, voy a decir, no, it's Mary's. No, it's Mary's. ¿Qué digo? Mary's. Whose car is this? ¿De quién es esta car? Okay? Chamarra. ¿De quién es la chamarra? It's my wife. Y hasta ahí quedaron. It's my wife. Okay, es de mi esposa. No voy a decir, esta chamarra es de mi esposa, sino que it's my wife's. It's my wife's. En vez de decir, it's my wife's car. Okay? Questions about this, guys? Preguntas? No. All right. Lo único que tenemos que hacer, for now, guys, is to practice. Es lo único que tenemos que hacer es to practice, okay? Tenemos que practicar as más as we can, para nosotros masterizar todo esto. Okay? That's the only thing that we need to do. Next class, para next class, voy a hacer un review, voy a hacer un ejercicio, como lo hicimos el día de ahora, de esta misma clase. Okay? So, recuerden, se pueden encontrar las clases en YouTube. Busquen inglés corporativo en YouTube. Y ahí está el canal y suscríbanse. Ahí están los, todos los videos de las clases, los quieren volver a ver. De igual manera, ahorita mismo les voy a pasar esta presentación, para que la tenga, okay? Okay. Okay. Questions about today's class, guys? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Okay. So, antes de irnos, recuérdense, ya, de hecho, si quieren, porque algunos, bueno, algunos entramos, me incluye, me incluyo yo, entramos como yo entre dos minutos, dos minutos tarde, porque, because of the camera, por eso es de que yo les recomiendo que se queden nada más hasta las 10, y algunos minutos, okay? Y no se desconecten antes, para no restarle minutos, okay? Una vez digas tu nombre, you can go, porque it's 10, okay? So, just give me a moment y voy a pasar la lista, solamente estoy tratando de pasarles el material de ahora, es Class 5, ¿verdad? Sí, les pasé until Class 4 hace rato. Ese sería Class 5. Okay, ya se los mandé, chicos, okay? Okay. Okay. Okay, let me go to the list, okay? Guys, I hope you have a wonderful night, and God bless you, okay? Rest a lot. Descansen mucho. Thank you for joining. Gracias por unirse a esta clase, okay? Okay. Okay. Carlos Amílcar Campos Peraza. No, right? Jimmy Abraham Oliva Alas. No, right? Ana Elida López Hernández. Presente. Ceyla Edeline Guzmán Bermúdez. Presente. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Thank you. Guadalupe del Carmen Harín. Guadalupe del Carmen Harín. Gloria de María Hernández Rodríguez. Presente. Thank you. Usted se va a cargar conmigo, ¿verdad, Gloria? Yes. Thank you. Cristian Josué López Pérez. Presente. Thank you. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. I don't know, it's okay. Thank you, Sonia. Good night. Silvia Emerita Luna Barrera. Good night. Silvia Emerita Luna Barrera. No, right. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Abelar Cortés. Presente. Thank you, Jaime. Bye-bye. Good night. Katie Siomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Me voy a quedar unos minutos porque... Okay. Reina Elizabeth Gallardo González. No. Thank you. Rosarelia Andrade Escobar. Selene Rocibel Santos Guevara. Presente. Thank you, Selene. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Thank you. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Thank you, Henry. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Sonan Vázquez Rodríguez. Present. Thank you. Bye-bye, Zahias. Yvonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Thank you. Good night. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Okay. Bye, Jacqueline. Gloria de María Hernández Rodríguez. Ya la había mencionado, right? Thank you. Isaias también. All right. Yvonne también, linda. Okay, guys. Ahora sí. I will stay right now. Me voy a quedar entonces con Gloria de María. Okay? Me voy a quedar con ella. Bye-bye. So, have a wonderful night. Okay? Take care, guys. Bye-bye. Ya me mencionó. ¿Verdad? Yo decía Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Thank you. Bye-bye, Ismael. Bye-bye. Es que me voy así para ser justa con todos. Okay? Bye-bye, Ismael. Bye-bye. Take care. Okay. Bye, Rosa. Rosarely. Bye-bye. Hi, Gloria. ¿Cómo estamos? How are you today? I'm good. Good. Okay, great. Gloria, este 101 lo vamos a hacer por si en algún momento usted tiene alguna duda, ¿verdad? Algo que usted necesite reforzar conmigo. Alguna extra help, alguna ayuda extra que yo le puedo brindar con muchísimo gusto. Alguna duda que ha quedado de los temas hasta el momento. Así que, pues, vamos a tener diez minutos para conversar acerca de ello. O algo que a usted le esté costando bastante. O una duda extra que no sea de los temas, ¿ok? Así que, pues, Gloria, dígame cómo le puedo ayudar este día. Okay, how can I help you? So, my job is tranquilo. Ah, okay. But I was a stressful day. It wasn't stressful. I was a stressful day. And where do you work, Gloria? I work in Centro Médico La Parascópica El Salvador. Ah, okay. Usted es la que me contesta, ¿verdad? A veces. Thank you. Okay, Gloria. So, is it stressful over there? Yes. Is that stressful? Okay. 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 So, Gloria, do you happen to have any, like, doubts, any problem with any structure? Maybe with a word to be, the yes, no question, possessive adjectives, possessive nouns, or the alphabet. ¿Alguna duda, algo que quisieras reforzarlo? ¿Algo que le esté costando? No, quizás es como retroalimentación, pero el tema del verbo to be, sí, ya. Bueno, solo porque es que estuve en inglés, pero hace años, y la carrera que llevo en la UES es, llevo inglés, pero el inglés ya no es como este, sino que ya es más de la carrera. Ah, o sea, es más técnico, relacionado a la carrera. Sí, exacto. Ah, okay. ¿Y qué es lo que usted estudia, Gloria? International Relations. Ah, ya, bueno, entonces sí tiene que ver mucho, ¿verdad? Con la carrera esa que tiene. Mi consejo sería, Gloria, de que tal vez, bueno, no sé qué tipo de libros ustedes puedan leer, me imagino que algunos ha de ser en español, ¿verdad? Puede también usted como buscar algunos libros que sean más relacionados a ese tema, ¿verdad? Eso puede ser, y leerlos en inglés, para que de esa manera usted se empape del vocabulario que tiene usted que estudiar, como, pues ahí sí me imagino que sí lo tiene que hacer por obligación, porque está en la carrera, ¿verdad? Así que, eso puede ser, leer libros que estén relacionados a su carrera, búsquenlos, googlelos en internet y póngale libros para la carrera que ustedes tienen ahorita, y relaciones internacionales, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces, eso puede ser, y ahí le va a salir bastantes libros, descárguelos y léalos, porque eso sí le va a funcionar también, y también no sé si ha usted intentado buscar vocabulario exactamente para esa carrera. Quizás buscar, buscar, no, pero sí leo algunas noticias sobre la materia, vea. Sí le entiendo, pero el problema que siempre tengo, quizás en otros idiomas también, porque igual el francés e italiano lo aprendo, pero autodidacta, es que sí entiendo cuando lo leo, pero mi problema es la formulación de preguntas o frases. Entonces, digamos que esa es la debilidad que encuentro siempre en cualquier idioma. Ajá. Fíjese que la manera como yo pienso, bueno, a mí que me ha funcionado, en lo que usted me dice, formulación de preguntas y oraciones, es entender una fórmula. Así como a veces yo se la doy, a mí eso me funcionó mucho, incluso para enseñar, yo siempre enseño con la fórmula, ¿verdad? Como sujeto, más verbo y qué más va después, porque uno la verdad es bien, es bien organizado en ese tipo de, en el área del idioma, ¿verdad? Entonces uno tiende a tener, si uno tiene como una, un ejemplo, bueno, yo soy bien visual, si uno tiene como un ejemplo que seguir, yo siento que en los demás ejemplos que uno haga es más fácil. No sé si a usted le ayuda ese tipo de, de, de estrategia, ponerlos como fórmula. Por ejemplo, si usted está haciendo una oración o está haciendo una pregunta, ¿qué fórmula ocupar, verdad? Y así uno se le va quedando. No sé si a usted le, 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 le beneficia más eso o le gustaría mejor como escucharlos. Principalmente, sí a ti, por fórmulas, porque listening también me cuesta. Ya si usted empieza a hablar en inglés, en inglés, le puede entender bien pocas cosas, pero no, no, no la entiendo. Y quizás el problema mío también es que traduzco, no es como el idioma. Entonces hay cosas que digo, no le hallo coherencia al inglés con el español o allí, todo eso. Y entonces no, es como que me pierdo cuando. Y fíjense que ese es uno de los errores que mucho, verdad, de las personas que están aprendiendo otro idioma cae, de que uno tiende a traducirlo a nuestro idioma. Entonces uno se confunde. Entonces lo que tenemos que hacer es que como no sé si lo he escuchado, usted tiene que despertarse en inglés, comer en inglés, acostarse en inglés, bañarse en inglés, cocinar en inglés, todo en inglés tiene que estar pensando, ¿verdad? Entonces eso ayuda mucho. Y créame, Gloria, que el hecho de uno de verdad entender lo que a uno le están diciendo en inglés es difícil. Por ejemplo, yo me pongo de verdad, de ejemplo, que no crea que solamente porque soy un teacher yo voy a entender todo lo que me diga una persona native y palabra por palabra lo voy a entender. Porque a veces, imagínense, nosotros que hablamos español y de repente nosotros hablemos, digamos, una palabra que sea muy propia de El Salvador y hablemos con una persona que no sabe nada de español, se va a confundir. Entonces uno constantemente va aprendiendo un nuevo vocabulario y hay palabras que uno no las puede por mucho que haya estudiado. Entonces cuando uno habla con otra persona que, por ejemplo, un native speaker, mi recomendación siempre será de que usted agarre las ideas, la idea, y no trate de traducirlo todo. Por ejemplo, si le hacen una pregunta, ¿verdad? Y usted va, ¿es mi papá alto o fue mi papá alto en su niñez? Pero qué pasa si usted empieza, ¿verdad? Uno por otro. Cuando usted las esté agarrando la palabra por palabra o lo pasaran de la nada, se le va a ir la otra oración que dijo la persona y así. Sí, entonces, ¿qué tal si de esa pregunta que hizo, usted agarra nada más la palabra alto y papá? Ajá, entonces usted va a decir en la mente, ah, quizás me está preguntando si mi papá era alto. Y usted agarra también la palabra niñez, childhood. Ah, ok, entonces usted viene y con su mente dice, ah, entonces me pregunto eso. Y ya tiene usted la idea de lo que le preguntó. Va agarrando unas palabritas claves de cada oración que le diga y así es como usted al final va entendiendo el idioma. Y así va, ¿sí? Y eso, créame que le va a funcionar mucho. No tratar de traducirlo todo, sino que agarra las palabras más importantes. Y al final, ay, ya sé lo que me quiso decir. Y si usted no lo entendía la primera, pregúntele. I'm sorry, I didn't get it. I didn't understand that. Could you please repeat it? ¿Podría repetirlo de nuevo? Si es que de verdad es muy difícil, ¿verdad? Pero a veces usted toma esa información. Ah, ok, so you're asking me if my father was stole in the childhood. Yes, le va a decir. Ah, ok. Y así usted va a ir aprendiendo poco a poco. Pero mire, como le digo, este es un proceso y no es porque yo les quiero decir no lo van a hacer. Pero es un proceso que se va haciendo con el tiempo. El problema es que nosotros no estamos acostumbrados porque en nuestro ambiente no hablamos inglés. Este es foreign language, ¿verdad? Quiere decir que es un lenguaje extranjero. No es ni siquiera second language. Como por ejemplo en Canadá, ¿verdad? Que es un segundo idioma. Entonces uno tiene más oportunidad de tener personas con quien hablarlo. Nosotros lo estamos aprendiendo como extranjeros. Y aquí es bien difícil que usted escuche a alguien. Yo la única manera como he escuchado aquí en El Salvador es tal vez en los... Acá por Santa Tecla. Si usted se sube en un bus y se suben personas que trabajan en los call centers, ¿verdad? A veces uno habla en inglés. Esa es la única manera cuando usted está hablando con una familiar o un amigo que está en los Estados Unidos. Pero de lo contrario es bien difícil. Por eso les recomiendo también, Gloria, la aplicación, ¿verdad? Es muy aparte de Zafor, muy aparte de este programa. Pero le puede ayudar, ¿sí? Le puede ayudar. Y también como le dije ayer a Cristian, estaba hablando con Cristian y le dije, mira, si tú quieres practicar también me puedes mandar un audio un día. Hi, teacher, how are you? Y me manda un audio en WhatsApp. Y yo le puedo responder. Si tengo tiempo, yo le respondo siempre en inglés para tener esa práctica. O entre ustedes se pueden mandar audios. Intentar. Entonces, como le digo, Gloria, es bien difícil interiorizar el idioma cuando no está el idioma acá. Pero uno puede tratar de buscar segundas opciones para deber de practicarlo. Porque si no se practica, no se va a interiorizar lo suficiente para que nosotros podamos mantener una conversación como bien, no digo perfecta, pero con mucha fluencia, ¿verdad? Con mucha fluidez. Entonces, es bien difícil. Pero acá lo que tenemos que hacer es buscar las oportunidades nosotros y tomarlas, ¿ok? Porque por lo mismo que le digo. Entonces, esas son mis recomendaciones. Gloria, si hay algo, algún comentario, algo usted que quisiera brindar acerca de la clase, usted está más que bienvenido. Por ejemplo, Tiche, yo quisiera que tal vez hiciéramos esto o que mejoraríamos esto con gusto, Gloria. Porque acuérdese, todos somos diferentes tipos de aprendices. Sí, hay unos que son visuales, otros que son haciendo las cosas, ¿verdad? Otros que son bien, nada más lo aprenden escuchando. Entonces, tenemos diferentes. Yo, por ejemplo, yo tengo que estar viendo algo y hacerlo. Entonces, soy bien visual y me voy por hacerlo. Porque me lo expliquen y me den un ejemplo, ok, así hacerlo. Pero solo escuchando no me funciona. Y solo leyendo tampoco. Entonces, eso también tiene que ver muchísimo. Entonces, se trata de la manera de ir y hacer todas las estrategias posibles para que aprendan. Pero como le digo, Gloria, cualquier duda siempre que tenga, cualquier comentario, déjenmelo saber en WhatsApp y yo con gusto le ayudo, ok. Ok. Bueno, Gloria, si no hay otra pregunta, créame que ha sido un placer haber estado con usted esta noche y hacer este uno en uno, one on one. Así que, pues, nos vemos el día de mañana, Gloria, y espero que descanse mucho, ok. Gracias, igual. You're welcome. Have a wonderful night. Bye-bye, Gloria. Bye-bye. No, 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 no